Comenzó su carrera como vedette del local barcelonés El Molino. Ha participado en las compañías de espectáculos El Terrat y La Cubana. En los últimos años cabe destacar sus papeles en Homo Zapimri y su papel de presentadora en El Intermedio. 2006. En 2009 colaboró en el programa Saturday Night Live de 4. Ha participado en la exitosa película Volver, del cineasta Pedro Almodóvar, e hizo un cameo en Torrente 4. Letal Crisis. Crisis letal. Ha colaborado en el programa El Club del Chiste convirtiéndose en humorista fija desde su segunda etapa en Antena. En teatro puede mencionarse su intervención en el montaje de confesiones de mujeres de 30 en el 2013. Desde 2013, representa la obra La Cavernícola en el pequeño teatro Gran Vía de Madrid. En 2014 ficha por el programa The Late Night, Hable con Ellas, de la cadena Telecinco. En abril de ese mismo año en uno de los primeros programas de Hable con Ellas genera polémica, reclamando 25.000 pesetas, 150 euros, a José Luis Moreno quien acudía como invitado. Por un supuesto impago de su productora con la que anteriormente trabajó. En mayo de 2014 participa en la película Carmina y Amén del director y actor Paco León. Ganando en el Festival de Málaga. La Viznaga de Plata a Mejor Actriz de Reparto. En octubre de 2014 comienza su participación en el programa de debate político Un Tiempo Nuevo en Telecinco en el que colaboró en los primeros programas con la sección Un País a Raya. En el año 2014, fue nominada a Mejor Actriz Revelación en los premios Goya por su papel en la película Carmina y Amén. En 2015 participa en la película Ahora o Nunca junto a Dani Rovira, María Valverde, Clara Lago, Jordi Sánchez y la cantante Melody, entre otros actores. Actualmente participa como concursante de Tu Cara me suena. 2016 a 2017.